hola qué tal gente cómo están y sean bienvenidos a uno de su canal soul d y en esta ocasión chicos vamos a hablar de cómo se juega o cómo están jugando jinx vale los equipos de jinx características tienen en general en especial para que de pronto si alguien quiere armarse una composición de jinx pues tenga esas cosas en cuenta vale son aceleramiento financiero aclaro y les cuento así como curiosidad rápida que ya había grabado este vídeo no sabía que esta era la evolución de tadpole la verdad pensé o sea no lo revisé y pensé que era la evolución de tiny dino y creí que tiny dino ahora iba en jinx y no era la evolución de tadpole la verdad perdí 10 llegó por 18 minutos de grabación de mi vida perdí 18 minutos de vida pero nada sólo les quería comentar como curiosidad espero que apoyen este vídeo que prácticamente me costó el doble grabarlo pero bueno nada vámonos entonces con que necesita un equipo de jinx para funcionar vamos a ver las características comunes vale para que las personas la tengan en cuenta este men está top 5 actualmente con un 76 por ciento de win rate aquí están como buggear las batallas de él pero ahora vamos a ver las batallas de él pero vamos a ver como esas características especiales aquí en accibo para los que no sepan para los que no sepan esta página se llama acsitech t-e-c-h y se llama accibo la ve grande o ve de barriga doble o vale para que puedan analizar también el meta así como lo hago yo entonces miren características especiales que podemos ver en términos generales es un back laner vamos espero que no estén escuchando que está pasando alguien por aquí por afuera entonces miren aquí podemos ver que el back laner casi siempre va a llevar las mismas cartas aquí podemos ver no sé si lo ven por porque el tamaño es muy pequeño de cómo se ve en esta página pero creo que aquí podemos analizar muy bien miren son las mismas cartas son las mismas cartas algunas con mejoras otras y mejoras pero miren que al menos desde aquí hasta acá si nos saltamos si nos esperen que este cosito si nos saltamos este este es idéntico excepto no sé si es el garis mejorado en la espalda la verdad no sé qué mejor es esa ahora vamos a ver aquí garis así es el garis mejorado en la espalda ok vale es que no me sé todavía todos los los cuerpos mejorados entonces en sí en sí este este axi es igual a todos los que estábamos viendo entonces aquí podemos ver que en los primeros 10 puestos 8 axis back laner son exactamente idénticos a este axi que separe por acá y que tiene características especial un parasite un garis un tadpole un inkling un papi un doble tal esas son las características especiales y específicas de el back laner y vamos a buscar axis que sean parecidos excepto que vamos a quitar tiene tres mejoras la mejora de tadpole me gustaría que axi infinity cuando es tad con de si me gustaría que así cuando uno busca uno parecido lo busque incluso sin la mejora y el papi mejorado bueno aquí podemos ver que tiene las mismas características de todos los bailaners que llevan los equipos del top esta persona lo único que no tiene de los bailaners tradicionales es los ojos de papi quizás le salió un poco más económico con ojos de neo pero aún así le está yendo muy bien pero en términos generales vemos que tienen estas características ojos de papi doble tal jinx un parasite garis y el tadpole y vemos que están a 42 dólares pues la verdad subieron bastante los precios porque están funcionando muy bien ahora vamos a ver que tiene un back laner de los equipos de jinx en términos generales vale y creo que el mejor para poderlo ver es cualquiera de estos aunque me gustaría coger uno que no estuviera mejorado pero cojamos este bueno que tiene un mid laner creo que dije bailaner no perdón tiene un mid laner de un equipo de jinx que hace que pues que todo el mundo en general lo lleva mira aquí podemos ver que prácticamente todos son idénticos excepto este por sus orejas no me parecen unas malas orejas pero no tienen mucho que ver con jinx pero pues no son tampoco malas orejas pero miren en general todos son exactamente un copia y pega que tienen neo inkling raven cotton sholstar y doble tal vale si buscamos un equipo similar o un axis similar vamos a tener que quitarle que sea normal vamos a tener que quitarle 343 dólares wow vamos a tener que quitarle el neo mejorado vamos a tener que quitarle el inkling mejorado creo que solo tiene 3 mejoras no? si aquí vemos también que cuesta 50 dólares o sea que definitivamente un equipo de triple jinx vale 150 dólares actualmente pero el problema es que no estoy seguro y eso no lo voy a analizar ahorita porque estamos en la era rara y estamos hablando solo de la era rara no sé no sé si triple das en era épica o en era mística funciona aquí podemos ver que la mayoría tienen triple das vale pero que funciona en era mística eh pues eso la verdad no lo sé o en era épica el triple das así que tengan mucho cuidado eso no es asesoramiento financiero pero vayan teniendo en cuenta esos detalles bueno aquí ya tenemos al mid al back y ahora vamos a analizar por lo general que tiene un front de de estos equipos de jinx y aquí podemos ver que algunos tienen oranda si? pero en términos generales es con parasite algunos tienen otro garish por ejemplo otro garish por acá bueno parece que aquí con el frontlaner si varía un poco este yo creo que tiene este churim solo porque venía con él pero yo creo que en términos generales este axi es el que más tiene todo el mundo que podríamos tomar incluso este primero que es igual a los otros pero le vamos a poner las características que tenían los otros que la única que yo vi fue o doble garish o el el oranda vale este es el genérico por decirlo así el que todo el mundo tiene neo inkling garish tadpole parasite double tal vale es como el genérico vamos a buscar vamos a buscar acá le quitamos que sea fussy porque eso no nos interesa vamos a neo vamos con inkling y que me falta quitarle el tadpole bueno quitarle no solo ah vale este era uno de los que tenía garish mmm bueno es que si osea en ese sentido si hay muy variados entre garish y raven en la espalda entonces pues vamos a poner ambas opciones no garish ve perdón era raven este es el que tiene garish están ambas opciones vamos a ver cual es más económica bueno parece que la de raven es más económica la de garish son mmmmm como unos 7 dólares más pero vamos a ver eh cual está funcionando mejor pues aquí vemos que el que está top 6 tiene la de garish pero el que está top 21 tiene la de raven el que está top 74 tiene la de raven el que está top 89 tiene la de garish entonces parece ser pues que pero la que si vemos es que la de parasite está mejor que la de oranda pero igual vamos a ponerle oranda solo por tener en cuenta ese esa opción adicional que pueden tener de pronto bueno incluso no es más barata que esta versión tradicional yo me iría con esta cuesta pero pues tampoco cuesta mucho cuesta 3 dólares más sirve mucho contra a o e contra rage la verdad podría ser útil dependiendo del meta por aquí vemos un garish oranda a 61 dólares bueno aquí aquí en este front laner tenemos un poco más de variedad el más tradicional 54 dólares con oranda 57 eh oranda garish 61 y garish parasite 61 ahí ya depende de las de ustedes pero aquí podemos ver que en términos generales parece que todos rinden relativamente bien aunque no sé si un oranda no veo orandas garish no veo oranda ah si aquí hay un oranda garish pero está top 200 y es el único oranda garish que vi por ahí o sea que si van a llevar el de oranda no deberían llevar garish no lo digo yo lo dice la estadística 57 dólares bueno ya una vez analizado los precios que cartas deben llevar ay soul pero que cartas podríamos evitar tener en el equipo pues la verdad yo creo que este es uno de los pocos equipos en el que sinceramente no quiten ninguna carta miren el top 1000 está de top 1000 y tiene exactamente lo mismo que les mostré de los que estaban por encima este por aquí tiene una cartita menos bueno este tiene un bicho en vez de triple edad por eso quizás está ahí pero el bicho digamos es perfecto en general y este si tiene triple edad pero en vez de parasite tiene la que pone confuse no la que pone hex como se llama ahora hex pero de resto este de pronto porque es un reptil por eso también está ahí porque es un bicho en general tiene todas las cartas que nombran miren que aquí este es el único que tiene un cambio diferente a todos los demás y es que las orejas en vez de inkling tienen la oreja de confuse pero pues yo sinceramente mmm está igual top 960 no sé si las orejitas de confuse sean mejor haces menos daño solamente te curas entonces pues o sea si ustedes encuentran más económico con una orejita de confuse de pronto sería la única opción pero miren que en términos generales todos son exactamente idénticos es como la única composición que yo no les puedo decir por ejemplo yo con a o e si no tienen los ojitos de decmar pueden llevar pueden llevar Lucas pueden llevar eh Guero Slitples eh Chubis he visto si que que no son lo mejor pero pues tampoco hacen como un mal juego en el equipo pero con este equipo ustedes lo están viendo mejor no cambien absolutamente nada pero bueno ya hemos hablado mucho vamos específicamente con las batallas este la única diferencia que va a tener es que no tiene un papi es la única diferencia que va a tener para que usan el papi el papi se usa para uy contra un equipo de los que está ahorita en el top un equipo de plumas sería bueno verla el papi lo que hace es que ellos retienen el papi por aquí ya tenía una repetición ellos retienen el papi hasta que el papi ya haya cargado las 5 hojas o la mayor cantidad hojas que puedan y al axi que tenga más vida le ponen el papi como el enemigo va a empezar a a tirar pocas cartas entonces pues el papi funciona muy bien porque te empieza el te pega una o dos veces pero tú te estás curando con los papi entonces funciona muy bien es como el único cambio que tiene pero bueno eh que hacen las cartas por si alguien no sabe que hacen las cartas neo mira cuatro cartas y le puede descartar una al rival eso sirve mucho por ejemplo contra este equipo para quitarle los grand maf grandfather fan que es la cola que pega que es la cola que más fuerte pega y que es como el la base del equipo pegar fuerte con esa cola eh vemos inclin que inclin lo que es para lo que funciona es para agregar un jinx en el mazo double tal que es la mejor carta de jinx del juego que pone puede poner hasta dos double tal pega dos golpes random y por cada golpe que pegue a axis diferentes pone un jinx osea puede poner dos jinx o un jinx si le pegas al mismo Parasite mira tres cartas del enemigo y le descarta una carta entonces vemos que tiene dos cartas de descarte para quitarle esas para romper combos para que el equipo no pueda quizás hacer esos combos trascendentales a mi me ha pasado que cuando juego con un jinx y se me llevan el winghorn prácticamente perdí garish se retiene para que no te estorbe en la rotación y puedas tener más cartas de jinx rotando todo el tiempo y aparte si lo tiras de inicia le descartas una carta en la mano al enemigo no falta que el enemigo se guarde un sandal se guarde un winghorn le descartas ese sandal ese winghorn y pues lo pones en aprietos y tadpole que es la cola por excelencia que pone jinx vale las únicas cartas que cambian en el mid laner pues son que en este caso el mejorado si el enemigo no tiene escudo y tienes igual o menos de 105 de vida lo instaquilea osea es como si fuera una carta de 105 de daño pero en este caso se retiene entonces lo mismo mientras estás llenándole el mazo de jinx ella se queda ahí retenida no te estorban la rotación y ya después de que ya es el momento de usarla pues siempre la vas a tener en la mano y el cotton tail que cuando tienes ocho fragmentos de energía lanzas una puedes usarlo y lanzar una energía adicional y en el back laner como les digo todas las cartas son muy parecidas excepto que en otros casos en vez de neo sería papi que hace papi se retiene también muy importante la parte de que se retiene no te estorban la rotación se retiene y por cada vez que la retengas va cargando una hojita y luego te curas te pones las hojitas y ustedes saben que la hoja cura creo que es 4 entonces si te logras poner por ejemplo 4 hojitas pues te estas curando 16 todos los turnos entonces pues vamos a ver y la runa importante y trascendental porque esta usando triple 2 porque esta runa le hace perder 6 de vida al axi mas cercano hasta un maximo osea con un cap de 5 cartas después de que le hayas agregado 5 cartas de maldición ya a partir de ahí no hace mas daño pero entonces 5 por 6 30 osea al maximo son 30 de daño pero es que tienes triple dash y si por ejemplo en un turno logra doble doble tag y los logra pegar dobles en el primer turno ya puedes tener 4 jeans en la basura y empezar a pegar 24 24 24 en el primer turno o en el segundo osea muy rapido ya puedes empezar a hacer mucho daño con esta runa por eso esta llevando triple dash yo creo que ya explique todo yo creo que ya en general vimos que cartas se deben llevar que cartas no todo entonces ya solamente vamos a ver el gameplay vale inicia los pollos inician cargandose plumas no llama nada con el lucas entonces me imagino que lo retiene doble tal pega una sola vez tadpole ahí ya le agregó dos jeans usará neo si usa neo nunca vamos a saber que le descarto al enemigo bueno yo creo que si probablemente le descarto el clear probablemente le descarto el clear en este caso casualmente estamos viendo la repetición de el y miren ya le hace 12 12 12 osea ya le hace 34 de daño carga sus plumas carga muchas mas plumas se guarda el elivir le pone tadpole le agrega un jean mas le agrega un jean mas con el raven el garish se queda ahí no estorba y no se quiso guardar en este caso y miren como turno 5 ronda 3 ya va por mitad de vida y prácticamente la mayor cantidad de daño también le han hecho las runas bueno se se pone mas plumas oye no le han salido los los gran mas los father fam se los habrá descartado no dentro de lo que le ha descartado parece que no le han descartado gran mas fam parece que ahí ya llamó su primer gran mas fam yo creo que él estaba cargando plumas para llamarlos gran mas fam y que luego fueran mas precisos supongo pero aquí garish le descarta lo que se había retenido en la mano le pone mas jinx y doble neo me imagino que va a utilizar solo uno y vamos a ver que le descartó le descartó el father fam miren lo que yo les digo ya le descartó el father fam con el neo y ya le había descartado el elivir con el garish entonces aparte de meterle basura tu le cortas los combos al enemigo y eso es muy fuerte me imagino que o se guarda el neo ah le usó el otro neo también oh no no brother no como te leyes y miren que ya las runas le mataron el back con el lucas va a llamar el gran mas fam pero él se guardó el parasite porque sabía ah bueno lo logró traer con el elivir trata de matar al backlaner lo deja a uno de vida uff vale le pone jinx le pone mas jinx le puede poner jinx con el doble tal o bueno sacarle una carta y ponerle jinx con el doble tal o con el garish ah no el garish tenía que haber sido de initial vale vamos a ver que le descartó este fue el que el usó no creo que no le descartó nada seguro vienen puros jinx vamos a ver y miren 30 30 30 vienen puros jinx entonces el dijo pues no le descartó nada pero pues tenía la carta para hacer rotar su maso le mata uno de sus axis pero este siguió con 8 de vida ahí por ejemplo lo que estaría haciendo papi es que el seaje le hubiera puesto a este mil laner y aparte de que no puede lanzar sus combos completos este mil laner estaría cubrese 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 y pues sería aún peor uno empieza como a desesperar y todo puede usar un cholestar y se guarda el parasite me imagino no no se lo guardo ah ya se muere con la runa entonces eso es el secreto de jinx vale que es dañarte la rotación no dejarte jugar cartas y y destruirte moralmente un jinx contra jinx aunque este jinx no es tan perfecto bueno igual tampoco quiero hacer tan largo este video ya van 21 minutos creo que ya vimos lo que necesita contra sustain AOE AOE le ganó a venenos pero no es un veneno tan fuerte este parece que es un veneno sueño un poco más fuerte y aún así le ganó si no encontramos otra repetición buena no oye este era el veneno que estaba en el top 100 100 todavía debe estar por ahí no no creo que haya ido tan a la ñonga este si no este es muy parecido top 8 esa repetición la quiero ver contra un equipo de veneno vamos a ver porque es un veneno sueño y aún así le gana porque el veneno sueño es muy fastidioso porque te va durmiendo te va durmiendo no te deja hacer nada ya con esto yo creo que terminamos el video la verdad creo que ya analizamos absolutamente todo lo que necesitamos analizar del equipo vale en el ranca poniendo veneno no se guardó el quizás al tener ambos él dijo pues no sé a cuál de los dos le voy a pegar igual tiene el efecto de la runa él aquí por ejemplo se va a dormir por haberla golpeado lo bueno es que le salió el otro tadpole y le pegó al mismo para que el efecto nos ha tirado dos veces ya le empezó a salir un jinx le duerme solo al back donde hubiera dormido también al from pero le alarga el sueño al mid lo despierta la carta gratis lo desperta con la carta gratis le quita rotación le mete otro jinx creo que la carta gratis va a ser el secreto y miren ya como lo tiene de vida ah se golpeó a sí mismo y se durmió que chistoso bueno a los que se duermen les hace daño le saca una carta con el garish se duerme double tal se duerme están todos dormidos pero me imagino que ah utilizó la carta gratis en este caso quiso utilizar el cotton para despertarse me imagino que va a guardar el neo también para despertarse yo creo que las cartas gratis que manejan es lo que le dio el secreto para que se lograran sostener los tres axis dormido strawberry showcase va a intentar enfocarse en el back para que se muera el back está muertísimo se cura un poquito se guarda dos cartas el back se muere el front casi el mid laner perdón le sigue metiendo más veneno a ese mid le saca cartas que no sabemos cual sea se despierta con neo le mete double tal me imagino que se va a guardar el otro neo creo que lo bueno de los neos es que como al final no lo terminas usando te sirve para despertarte y siempre te va a salir interesante ese puede haber sido el secreto lo termina de matar con el river heal le pone dove y le hace 50 de daño y se cura un poco me imagino que le tira ah bueno le tira tadpole le tira double tal ah le quita cartas de la mano no le quiso tirar doble tal ok se lo va a guardar uy se duerme pero lo tendría que despertar con el esgras snake uff men quedo casi lo mata ay no jodas como sobrevive con uno de vida wow donde le salga otra carta si no hubiera sido por el yin donde le salga otra carta para meterle más veneno a algo adiós vemos que es un equipo muy funcional trabaja muy bien le gana incluso equipos muy fuertes en el meta y pues nada chicos yo creo que eso ya ha sido absolutamente todo lo que tenía decir lo que tenía por decir Poggins como les digo en eras épicas en era mística no sé si va a ser igual así que tengan mucho cuidado yo creo que de pronto cambio un poquito principalmente que sea triple dash yo creo que eso si va a cambiar de pronto un poco pero bueno nada chicos muchas gracias por haber visto este video recuerden que por aquí está mi código de creador si desean apoyarme también recuerden seguirme en todas las redes sociales eeeh darle like comentar suscribirse entrar al canal de discord que es donde siempre publico los nuevos videos para que no se los pierdan muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos una próxima ocasión chicos bye 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 y y y y